Milpa, abonos y sequía. Una milpa más resistente a la seca. El joven Lupe Sánchez nos enseñó su milpa abonada con materia orgánica que resistió la sequía del pasado temporal. Y nunca crece, queda siempre así, de chiquita. Y ahora pues creció más al total. Y sí, pues el elote también está creciendo más. Nosotros creemos que es por el abono orgánico, pues. Es lo que le echamos nada más y con eso ya creció. Y nunca había crecido así. La gente le preguntaba qué le había puesto. Pues sí, dice que qué le habíamos hecho, por qué tanto había crecido. Hay otros que nos dicen que también que quieren hacer lo mismo que nosotros porque vieron que sí, que sí, que sí nos va bien. No fue ni mucho trabajo, pero sí valió la pena. Pues sí, porque la milpa pues está creciendo bien. Y está verde, no está amarillo. Yo creo que sí le ayudó porque en otras partes donde sembramos casi se secó toda. Y aquí nomás abajo tantito se secó. Sobre las saboneras, nos dijo esto. Pues que sí es una buena idea hacer el abono orgánico, pues. Porque ayuda mucho a las parcelas. No se secan tan rápido como ahorita en la sequía. Y pues las ayuda a crecer más y que den más. ¿Cómo hicieron su abonera? Pues nosotros de hojas de encino. Fuimos a traer para allá, para arriba pues, a donde hay encino. Y con eso lo preparamos. Y abono de hormiga y de los animales que tenemos ahí. Con eso lo preparamos. Así, ni más, con las dos manos lo que le íbamos echando. En el surco. A cada matiado le echamos un surco. Dos veces le echamos. Cuando lo sembramos y después cuando un poco le fuimos echando cuando estuvimos abonando. Este es un ejemplo de que la milpa se aguantó la sequía. Casi todo, todo el mes no, no lluvia. Nomás había días que quería como caer lluvias, pero pues, luego se quitaba. No, no llovía pues. No, esto es una fortaleza de los nutrientes que tiene la composta. Es que todavía ahorita, desde las primeras hojas, todavía sigue verde. Sí. ¿Ve? Entonces, si vamos a ver a otras, que todo esto ya va seco. Y se mantiene verde todavía la primera. Mira, mira, esta se secó, pero la primera todavía está verde. Para terminar la visita, Lupe nos platicó su sueño de parcela. ¿Cómo quisiera verla en el futuro? No, pues, yo me gustaría que se diera mucho. Que hubiera más árboles también. Y más verde que estuviera. Porque, pues, hace un año no estaba tan verde como ahora. Y hoy, pues, me está gustando como se ve la milpa. Pues, ojalá ahí todavía se pudiera más, más grande la milpa. Y el elote también. Pues, ojalá ahí con el tiempo quedara bonita, pareja, sin esas barranquitas que se van a media labor y que ya fuera casi más tierra, porque hay partitas donde se ve Tepetate, que ya fuera más tierra, pues, que el Tepetate, que se compusiera. Por favor. ¡Mas de la petería! ¡Mas de la petería! ¡Mas de la petería! Gracias.